Oye, luego qué raro, porque aquí al refresco le ponen, este, como un limón amarillo, siempre, quién sabe por qué. Pero bueno, ya andamos bien acá, bien contentos, acá en las Italias, muy padre. Este, mire, está la foto, pobrecita, la yarila más viral, pero bueno, ella le gusta meterse en problemas, eso que ni qué. Oigan, y ahora nos vamos rápidamente con más información, gracias, estamos totalmente en vivo, ¿eh? Y fíjense que nos encontramos a Daniela Luján, y resulta que andan diciendo que supuestamente Yureni se está enojado con ella y con otras partes del 2000 por siempre, ese concierto que están haciendo los que eran actores infantiles y que ahorita pues ya crecieron, ¿no? Que porque supuestamente no los pusieron en el mismo camerino, que él quería otro camerino, que porque él quería saludar a Belinda, en fin. Oigan, y nada más te decir que qué bonita Daniela Luján, se ve muy guapa, está bien contenta, ya se va a casar, te deseamos lo mejor, y está yendo muy bien a su podcast este de Envinadas, que está bien padre, la neta, está bien padre, y bueno, aquí nos platica Daniela, si Yuremi está enojada con ella, y aparte se incomodó, porque le preguntaron de qué por Belinda, y mire lo que contesta, se incomodó la mujer. Yo ese día, y pues se tomaron decisiones. Oye, Dani, para terminar, ahorita platicábamos con Yuremi, nos decía que él estaba muy enojado, porque en el 2000 él, tú y Miguel Martínez no tuvieron la oportunidad de ver a Belinda. Y muchos más. Y muchos, pero que estés tan juntos, ¿no? Pero, ¿por qué no estaban en el camerino indicado? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Dani? Pues, eran varios pisos y los camerinos estaban en diferentes lugares. Yo hasta me sentí con los cómplices, les dije, ¡ay, qué poca! Es primera, espérame, es primera, ¿verdad? Apenas. Ah, ok. Les dije, ¡ay, qué poca! Me hubieran dicho y hubiéramos ido todos a saludarnos. No, pues es que fue como muy fortuito, estábamos ahí, salió y nos la saludamos de rápido y ya. Oye, ¿pero crees que tal vez puso sus condiciones para poder estar ahí o...? No sé, habíamos de preguntarle a Bobo. Sí, ¿no? Porque al final, creo que ustedes también son principales, al igual que todos los del elenco. Pero no, a eso sí los conozco. ¿Sí te gustaría saludarlas, sinceramente? Sí. Oye, que sí. Me encanta, van 20 años de la misma pregunta. Y siempre digo, sí. Sí, pero ahora que tenemos oportunidad... Las redes se viralizan cada rato, no somos nosotros, son las redes y son sus fans. Es como un círculo, ¿no? Dicioso. Sí, todos. Pero qué bueno que sí quieras y que... Digo, no estuvo en ese momento, pero... Pero cuando la entrevistes a ella, pregúntale a ver si ella me quiere saludar. Eso, eso sería muy bonito. Eso estaría bueno, ¿no? Te lo voy a... ¿Tú crees que diría que sí o que no? No sé, habrá que ver. Exacto, no sabemos. Bueno, nos vemos luego. Oye, ¿y ese estacer también te gustaría que se integrara? Porque ayer lo entrevistamos y como que no está muy convencido. ¿No quiso? Como que dice que... Ya, la música ya no fue. Yo estaba igual, la música no. Y miren. ¿Y el boom que causas? Aquí estoy. Pero sí te gustaría que a lo mejor se animara a Alex. Me gustaría que se animaran todos. Es una generación enorme y de mucha gente muy amorosa. Estaría increíble. Y Ana también debería unirse a ustedes. Estaría padrísimo. Estaría bien bonito. Perfecto, Dani, muchas gracias. ¿No? ¿Ese día? Ahí está, chicos. Dice que le preguntemos ahora a Belinda. Que le preguntemos ahora a Belinda si Belinda la quiere saludar o no. Ay, yo creo que a Belinda le vale gorro a Daniela Luján. La verdad, siendo bien sinceros. Pero me da mucho gusto ver que Daniela está contenta, que está con su galán, que ya se va a casar. Viene un año muy padre para ella. Es una chava bien chambeadora de niña. Así que me da mucho gusto eso. Pero, bueno, ¿ustedes qué team son, hermanita? ¿Son team Belinda o team Daniela? Ahí me escriben por ustedes. Dice por acá, es que ya no impone moda. Eso decía Belinda de Daniela cuando estaban chiquitas. Bien canija. La Belinda siempre fue bien caniquilla porque decía, yo soy una niña actriz que impongo moda. No soy de vestuario de Televisa. Decía, lo iba bien canija. La Belinda es de chiquita. Pero, bueno, chicos, y en este mismo evento.